No me llores, no me vayas a hacer Llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero 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 Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero He oído que la noche Es toda magia Y que un duende Te invita a soñar Y sé que últimamente Apenas he parado Y tengo la impresión De vivir acá Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Las estrellas de iluminar Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte Que piensas Que nadie te puede tocar Las distancias se hacen Cortas Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para En enguar Y tantas cosas por decir Tanta charla por aquí Si fuera posible Escapar De este lugar Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas de iluminar Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte Sé que piensas Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas de iluminar Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte Que piensas Que nadie te puede tocar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Solo ir con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el buey de sandra Solo, solo se quedó Solo, solo se quedó en el buey de sandra Solo, solo se quedó en el buey de sandra Solo, solo se quedó en el buey de sandra Para opinar Y si te piensas echar atrás Tienes muchas huellas que borrar Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Vierdes la fe Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer Pero olvídame que nadie te ha llamado Ya estás otra vez Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos mentidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas yo me iré. Si me quedo oscura, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el peor. Y yo lo estoy diciéndote, lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos mentidos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto. Que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto. Y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato. Y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto. Para cantarte lo que nunca digo. Levantado es un rato. Un rato. Un rato. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 amor Turup tururú, tururú Turup tururú, tururú Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Du 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 Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sacame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido En el olvido amor Y mi amor Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás Te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Deja amarte corazón Ven y sacame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar No Yo quiero ser tu mar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eh, eh Aquí me tiene Embriagado Llorando de rabia En un bar Brindando por su amor Aquí me tiene Bien clavado Bebiendo tequila Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar No, 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 no Música A placer, puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te tiene lo bendijo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Música Música Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te tiene lo bendijo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Música 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 ¡Suscríbete! Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te tiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Oh, 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 oh Ah, ah, sí, sí, sí Música Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes al sol a la mitad El gran amor que aún te tengo Puedes jurar que el que te tiene lo bendigo Quiero que estés feliz Aunque no sea conmigo ¡Gracias! 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 ¡Sit виplas! ¡Gracias! 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 a tus playas impuntual pero no me rendiré soy tu amor clandestino soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas mi amor un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida mi amor clandestino amarte, amarte, amor no, 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 no mi amor clandestino que en el silencio o el dolor se nos cae todo el cielo de esperar inevitable casi como respirar se nos cae todo el cielo detrás de esperar clandestino el universo conspiró inevitable corazón clandestino eterno amor pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad bajo sospecha hay que callar y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor y me hundo en el calor que hay en tus mundos en tu mar llorando en silencio temblando tu ausencia rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien no, 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 no mi amor clandestino en el silencio o el dolor se nos cae todo el cielo detrás de esperar inevitable casi como respirar se nos cae todo el cielo detrás de esperar clandestino clandestino no te engañes más ya no te mientas el aire ya pasó ya pasó y de verdad ya no tengas miedo solo tú mantienes mi respiración h Hace tanto que ya esperaba el viento amor cae el llanto del cielo de esperar Hace tanto que despide tu luz, amor Ay, amor, ay, amor, ay, amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto esperar, amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar No se besan, lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello de polvos pica-pica Chufre, amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Chufre, amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Le he quemado su gente Se ha comprado mi chica Se ha comprado mi chica Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche Te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Chufre, amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Chufre, amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Chufre, amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Chufre, amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica No te retorcerás entre polvos pica-pica Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la mirada Dibujadas Hay mentiras a llamantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Mi refugio y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé en qué creer Diceo y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma 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 Mentira mi vida, lo que se da y no se mira Mentira fundida, por miel que evaporó mi piel Mentira prohibida, debilidad que me domina Mentira mi vida, no quiero más mentirte amor Solo te encontré en ese oficio de volverme Mentira vendida, moralidad que me intoxica Mentira escondida, flagelo que mi corazón no olvida Mentira, las tentaciones destructivas Mentira mi vida, no quiero más mentirte amor Solamente me perdí, regreso para devolverte Mi corazón, la que por ti, dentro de mí Mi corazón, nunca dejo tu corazón Mentira servida, el vino y el pan de cada día Mentira atrevida, bolero de mi corazón Amarga saliva, sabor a culpa y agonía Mentira divina, no quiero más mentirte amor Solamente encontré en ese oficio de volverme a ver Música Música Amor, solamente encontré En ese precio de volverte Mi corazón, date por ti Dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón, lugar dentro Tu corazón Mi corazón Mi corazón Late por ti Dentro de mí Y busco siempre la verdad Mi corazón Nunca se fue Muchísimas gracias Las palabras fueron amispas En las calles como lunas Cuando te espero llegar De momento a otro En un ataúd Guardo tu tacto Una corona Pero un mañado Tiendo encontrar Un arco No sé distinguir No sé distinguir Entre besos y raíces No sé distinguir Lo complicado de lo simple En las manos Las manos que aún son de hueso Tu dientes sabe apan La catedral Cualquier es tu cuerpo Cualquier es tu cuerpo No se sabe el enemigo Hacia amor Ni de tormentas Sino el león No sé distinguir No sé distinguir Entre besos y raíces No sé distinguir Lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi vida Y ahora estás en mi ristro Y ahora estás en mi ristro Te tomes a solitar O a lo a decir Y la pintas La císpa de la La císpa de la La císpa de la La císpa de la La chispa adecuada La chispa adecuada Escribe con carbón y en mi pensamiento Que cruzamos o peanos de tiempo Dibujando los alabatos de mis fantasías Poco estando cuando vos lo necesitas El fuego queda porque es propio La penuza siempre ajena Blanca estuerma deslabando por la espina borsal Somos más viejos y sinceros y que más da Si miramos la duda como llaman a la eternidad Nueva ausencia No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado que yo siempre Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar No sé si miramos la chispa adecuada No, 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 la chispa adecuada No sé si miramos 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 la chispa adecuada Se camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen te quiero, sirve en la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y negoció entre las piernas Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena Soldadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen te quiero, sirve en la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta Conociste a la más guapa y a la más guapa y a la más guapa y a la más guapa Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una lágrima en la arena Dime por qué estás buscando Una hora aqui Gracias por ver el video Gracias por ver el video En algún lugar de un gran país olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios sin saber De su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo Antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir con el fuego de el agarnecer ¡Arde la hierba! En algún lugar de un gran país olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo Y se ve un jinete Que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres que a no saben si lo son Pero no quieren creer Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos partir La tristeza aquí No tiene lugar Cuando lo triste es vivir La, 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 la Marta tiene un macabasos que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón, en su corazón Siento un golpe en mi pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale, cojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come con tomate, que es impácil Digo, no hay criatura más hermosa, que pequeña marcapasos Marta está ya como loca de manico Oh mio, de manico Oh mio Siento un golpe en mi pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Encuentro simpático, un poco maniático, está de este lado un poquito mejor Pero ya te digo no sé lo que pasa, todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa y luego no hablan, solo soy en risas, tengo que colgar ¿Has sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Has sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? La que me dio el mordisco? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? Y las calles como dunas cuando te espero llegar En un ataúd, cuando tu tato y una corona Con tu pelo enmarñado, queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que aún son de hueso Y tu vientre y tu vientre Y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Eras verano y mil tormentas Y yo el león que sonríe a las paredes Te he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo a Dios y le aplicas la chispa de igualdad Y ahora estás en mi lista 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 Si miramos la laguna como llaman a la entenida de la ausencia No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa adecuada La chispa adecuada La chispa adecuada Muchísimas gracias Camina conmigo un rato Un tramo tan solo Y hablamos después Mira a la suela de mis zapatos No están gastados Y me viste correr Olvida lo que te enseñaron No sirve a mi lado ¿Qué puedes perder? Si quieres hacemos un trato Si aguantas el paso No me vuelves a ver Camina conmigo adelante Y dime por dónde Deberías seguir Es fácil hablar del pasado Un poco más complicado Un poco más complicado Del porvenir Elige el camino correcto No el camino más corto El que creas mejor Si quieres hacemos un trato Y si aguantas el paso No me vuelves a ver No me vuelves a ver Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y verás que al final No lo hice tan mal No lo hice tan mal Ven y sé fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Camina conmigo Camina conmigo Quiero ser testigo Ver lo que sabes hacer Que yo no te fallo Ni falto al respeto Y mi palabra es de ley Me sigue lo que me exigiste Lo que mereciste Y que nunca te di Si quieres Cerramos el trato Y si aguantas el paso No me vuelves a ver Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y verás que al final No lo hice tan mal Ven y sé fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y camina conmigo Ven y sé fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y camina conmigo Ven y camina conmigo Yo soy el capone de la mafia, yo soy el hijo de la mía mamá, tú soy un estroncho de mierda, es un filo de Troya y Venecia, 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 cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. ¡Gracias por ver el video! Yo soy el capone de la mafia, yo soy el hijo de la mía mamá, tú soy un estroncho de mierda, y un filo de Troya y Venecia, 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 cha, cha, tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. ¡Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Ante la duda un sueño, cariño, mi vida Criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo Ese recorte en verso, división con diestra Cada frase con sigilo, sin caer triste melodía No existe huella y tu carta me nubló ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo, ¿verdad? Fue una burla, por favor Dímelo, confiesa, tal vez no existas Ante la duda un sueño, cariño, mi vida Criatura de rubí, ¿qué puedo hacer sin tu ridor? Esa ternura infierta, aunque me muera en ella Cada frase con sigilo, sin caer triste melodía No existe huella y tu carta me nubló No, aunque no le va a suplicarte Vendímelo una vez No, aunque tal vez deba indignarme Hazlo otra vez Y aunque sea solo un gesto, un guiño, solo un beso Inténtalo una vez Antes de cada cita, mi deseo es que me olvidas ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo, una vez Por creencia, por favor Dímelo, dímelo ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo, una vez Fue una burra, por favor Tal vez no existas Ante la duda aún Sí Lo noto Sé que nos pasa algo Aunque selles tus labios De mal rollito entre los dos Lo noto Tú siempre estás cansada Y nunca dices nada Pero sé que no estoy loco Y lo noto Me está matando poco a poco Y lo noto Lo noto Me lo dicen tus ojos Y esos besos tan flojos Que dejan un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues No queda más que nieve Donde hubo calor Y yo lo noto Puedo ser un cabrón Ya se va acabando el aire Entre nosotros Y lo noto Me lo noto Y lo noto Noto que me esquivas Que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Me voy hundiendo poco a poco Todo se va a la mierda entre nosotros Y no noto No toque mi corazón No sé, no va Que las miradas se caen Y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto No sé, no va a la mierda entre nosotros No sé, no va a la mierda entre nosotros No sé, no va a la mierda entre nosotros No sé, no va a la mierda entre nosotros No sé, no va a la mierda entre nosotros No sé, no va a la mierda entre nosotros No sé, no va a la mierda entre nosotros No sé, no va a la mierda entre nosotros No sé, no va a la mierda entre nosotros No sé, no va a la mierda entre nosotros A todos, a todos no. En noche cerrada entran todas las moscas y nos bañamos en el mar, la mar de bien. Más allá, hasta donde no alcanza la vista, llegaban mis expectativas. Un tejido de lucubraciones en teorías, el universal, galimatías, marionetas de agua a la deriva, bailando a lomos de oleaje. Eso no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos. A todos no. ¿Qué ruido hacen un hombre que se quiebra en soledad? ¿Qué cobijo encontrarán en la sombra de un mal pensamiento? Intentan desplumar nuestras alas, como si fueran un casino de las vegas. Y saliera el conejo del sombrero, desbordando la copa de la incredulidad. No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos. A todos no. No conseguirán engañarnos a todos, en la sombra de un mal pensamiento. No conseguirán engañarnos a todos, no conseguirán engañarnos a todos. No conseguirán engañarnos a todos, no conseguirán engañarnos a todos, no conseguirán engañarnos a todos. Rayando el sol, rayando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así. Rayando el sol, A tu casa yo fui y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. Rayando el sol, desesperación, Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Oh, me muero por ti, viviendo sin ti, Y no aguanto, me duele tanto estar así. Rayando el sol. No aguanto, me duele tanto estar así. 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 No me consuman, si como sumo soy un regalo De que no le calce a nadie el espanto, si yo mismo me acuso Que no me atrapen, no me unganos Si prefiero no estar quieto, que no me pongan en un aprieto Por algo que no está en mi mano Soy vagabundo, siempre de paso De aquí, de allá, de todo el mundo No tengo dueño, no soy tu esclavo Un poco tuyo y de todo el mundo Soy vagabundo, siempre de paso De aquí, de allá, de todo el mundo No tengo dueño, no soy tu esclavo Un poco tuyo y de todo el mundo Que no me atrapen lo hundano Si prefiero no estar quieto Que no me pongan en un aprieto Por algo que no está en mi mano Que no interrumpan lo cotidiano Mis pensamientos Hoy me he levantado dando un salto mortal Echando un par de huevos a mi sartén Dando volteretas he llegado al baño Me he duchado y he despinfarrado el gel Porque hoy algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no puedo acostar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo Se curaba a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy, de hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo los que hacen afición Iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana oye si puedo dormiré solo Pero esta noche no, esta noche no, esta noche No, esta noche Más no me dices Que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver ¿Qué encontramos en esta agendilla de teléfonos? Nunca se sabe Marta, 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 Marta Marta, María del Mar Marta, Marta, Elena, Estara, no sé Pero voy a pasármelo bien Hey, me he levantado dando un seto mortal Me he quitado en mi cama sin usar las manos Dando bolteretas y entregando al baño Le he dado buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Y voy a pasármelo bien 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 Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz Voy a pasármelo bien No tengo nada que hacer No tengo por qué vivir No tengo nada de nada Si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo a nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar Descazos por Madrid Si yo no te tengo a nadie Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti ¿Para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones ¿A quién quiero mentir? ¿Para qué un par de palabras ¿Para qué un par de palabras Te quiero y no lloraré? ¿Para qué todas esas lágrimas Te caen sobre un papel? Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti 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 ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye nena, qué manera de ponerme loco, me tienes loco con tus labios rojos, te duras, no es tu piel. Cómo amo yo tu miel, baby. Sigo sin control, dulce tentación. Estoy electricizado. Y sobre mí, ay, 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 estoy electricizado. Quiero beber toda tu piel, estoy enloquecido. Con tus pechos y tu miedo, con el bien desbocado, estoy electricizado. Oye nena, tú eres candela que me tiene loco. Son tus maneras las que me provocan. Eres delirio que me tiene ido. Eres delirio que da lo prohibido. Sigo sin control, dulce tentación. Estoy electricizado. Sobre mí, ay, 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 estoy electricizado. Quiero beber toda tu piel, estoy enloquecido. Con tus pechos y tu miedo, con tus pechos y tu miedo. Loco y bien desbocado, estoy electricizado. En la distancia, siempre vivo. Y en la distancia, siempre vivo. Sigo sin control, dulce tentación. No sé, estoy enloquecido Sobre mí, ay, 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 ay Estoy electricizado Quiero beber toda tu piel Estoy enloquecido Con tus pechos y tu piel Lombo bien desbocado Oye, nena, nena, nena Me tienes desbocado Delirado, delirado No, no, no Estoy electricizado Delirado Eh, oh, eh, oh, eh, oh Vamos México Gloria al gladiador Defiende con honor Eh, oh, eh, oh, eh, oh Vamos México Gloria al gladiador ¡Viva México! Gladeadores mexicanos Van la vida con valor Somos miles hoy Venimos a apoyar Y la gloria Está contigo ¡México! Oh, 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 oh Está conmigo ¡Vamos México! ¡Vame todo! Eh, oh, eh, oh, eh, oh ¡Vamos México! ¡Viva México, campeones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y llegaré, y llegaré con el gladiador Gladeadores mexicanos En el frío, en el calor Somos miles hoy, venimos a apoyar Y la gloria, está contigo ¡México! ¡Oh, está conmigo! ¡Vamos México! ¡Dame todo! ¡Vamos México! ¡Viva México! ¡Gloria el goleador! ¡Defiende con honor! ¡Vamos México! ¡Viva México campeones! ¡Viva México! ¡Y llegaré, y llegaré con el gladiador! Tiro, dale con fuerza a tu tiro Dale con fuerza a mi goleador Dale alegría a mi corazón Tiro, dale con fuerza a tu tiro Dale con fuerza a mi goleador Dale alegría a mi corazón ¡Gracias! ¡Vamos, goleador! ¡Dame todo, goleador! ¡Dale, jugador! ¡Dale, jugador! ¡Vamos, goleador! ¡Dale, jugador! ¡Dale, jugador! Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu ombligo Yo no te obligo, nena Déjame entrar Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame entrar en toditas tus pasiones Déjame entrar a tu alma Déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, ser tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo Déjame entrar Dicen que soy un hippie indecente No me importa lo que diga la gente Todo me importas tú Déjame entrar Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu oído Deja clavarme ya y déjame entrar Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos ¡Oh, ya! Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu ombligo Yo no te obligo, nena, no, 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 déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, ser tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo, todo, déjame entrar Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya y déjame entrar Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.